El curso, organizado por el Consejo Superior de Deportes en Santander sobre el éxito del deporte español, no ha podido tener mejores protagonistas, pues Mireia Belmonte y Carolina Marín, junto a sus entrenadores, han sido las protagonistas. Nuestras dos campeonas, junto al medallista olímpico en taekwondo, Nico García, el doctor Antonio Escribano y el entrenador de fútbol sala Miguel Rodrigo, que ha causado un impacto incalculable en Japón desde que se hizo cargo del equipo nacional, han expuesto la cara oculta del deporte y del éxito deportivo. Mireia no es solo Mireia, la ganadora es ahora, al menos hablo yo personalmente, una persona importante para este país. Creo que el hecho de estar aquí, pues es, como he dicho al principio, ¿no?, al entrenador no le gusta cambiar el plan, pero es parte de su, vamos a decir, de su trabajo, de su personalidad, y es algo que ella, la organización lo hace bastante bien, sabe cuando hay que decir no, cuando hay que decir sí. Y un poco lo que hacemos nosotros en este plan, ¿no?, la estrategia que tenemos. Yo tengo que dar espacio a veces, yo tengo que a veces decir que no, y ella también lo entiende perfectamente. He sabido mucho hacer lo que es salir de mi zona de confort, y cuando sale de tu zona de confort es cuando empiezan, como pone aquí, ¿no?, cuando empiezan a surgir las cosas mágicas, creo que cuando sale de tu zona de confort es cuando de verdad sabes tus límites, sabes hasta dónde puedes llegar, son cosas que son para subir la autoconfianza y para demostrar a uno mismo, pues, todo lo que se puede hacer y que a priori pensabas que era imposible, ¿no? Yo hice INEF, y después de INEF me fui al extranjero cinco años para continuar mis estudios en un posgrado. Estuve en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, en Francia, y todo lo que hice estaba aplicado a la investigación en badminton. Fui a la Blume con catorce años y a partir de ahí, pues, lo primero que yo hice fue conocer todas las instalaciones y sentarme a hablar con Fernando. Y un día, pues, me pregunta, bueno, ¿tú qué quieres ser a largo plazo? ¿Tú qué quieres llegar a ser? ¿Qué es lo máximo que quieres ser? Y yo creo que siempre lo tenía muy claro. Yo le dije, quiero ser la número uno del mundo, quiero ser campeona olímpica, quiero ser campeona del mundo, y campeona de Europa absoluta, de todo categoría absoluta. Yo no que, también quiero junior, pero para mí lo más complicado era, pues, de categoría absoluta, que es de lo máximo. Y a partir de ahí, pues, bueno, a base del método de Fernando y de todos los cambios que hemos ido teniendo, pues, empezamos a entrenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!